¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, me traje de serco! ¡Ay, me traje de serco! ¡Zorco, mi mente! ¡Ja, ja! ¡Je suis un dasique! ¡Magnifique! ¡Condio! ¡Ah, ha! ¡Ay, me traje de serco! ¡Vamos! ¡Ay, me traje de serco! ¡Zorco, mi mente! ¡Ahá! ¡Aván! ¡No soy un coche para ti! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Mantific! ¡Ah! ¡Flint! ¡Off we go! ¡Brilliant! ¡This is loads of fun! ¡Exact! ¡Ah! ¡Flint! ¡Brilliant! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!